El Banco Popular informó que ha puesto a disposición de toda la población, especialmente a aquella no bancarizada, su servicio de cuenta de expediente simplificado, el CES, el cual permite a las personas trabajadoras y a sus familias acceder a productos bancarios de una forma más ágil y sin muchos trámites. Esa cuenta de expediente simplificado. Esto nace porque el Banco Central hace una modificación a un proceso para bancarizar a aquellas personas que hoy están excluidas de poder tener productos en los bancos. Mucho resultado de que los requisitos para poder cumplir con una cuenta de ahorro, no es que es complicado, pero por lo menos demanda más cantidad de papeles. Entonces, a partir de lo que el Banco Central hace, que es simplificar si abre un programa a nivel nacional para todas las entidades financieras que obviamente adapten sus procesos y adapten sus sistemas para poder contar con ese expediente, esa cuenta de expediente simplificado que llamamos CES. Esta iniciativa promueve el sentido social que caracteriza y diferencia a la entidad, pues permite a las personas y a sus familias acceder a las herramientas financieras que requieren, simplificando los requisitos de ingreso. ¿Qué es? En realidad es una posibilidad que tiene cualquier persona que maneje ingresos menores o iguales a 5 mil dólares, que ya de por sí es un buen ingreso mensual en promedio, accesar a vivir una cuenta de ahorros, que es como la puerta de entrada en cualquier banco, y el Banco Popular así lo estamos considerando, para poder tener otros productos. Elemento central para poder tener cualquier producto en una entidad financiera, en el Banco Popular, es tener una cuenta de ahorros. Y hoy se abre la posibilidad, como un programa nuevo, para simplificar el acceso a esos productos a través del CES. ¿Qué debe presentar una persona que quiera utilizar ese servicio del Banco Popular? ¿Qué debe presentar una persona que quiera ser bancarizado y que quiera tener una cuenta con el Banco Popular? ¿Qué debe presentar únicamente la cédula en buen estado y un número de teléfono móvil o celular? Esas son las únicas dos condiciones que se requieren. Y que sus ingresos transaccionales mensualmente sean igual o menor a 5 mil dólares. Con eso ya cualquier persona hoy puede ser bancarizada, cualquier persona puede tener una cuenta en el banco, puede tener cualquier producto, es una cuenta que le permite hacer todas las transacciones, igual por internet, hacerlo por Banca Fácil, hacerlo en una oficina. ¿La cuenta se puede abrir por internet o bien se puede abrir por cualquier oficina? El único requisito es presentar un documento de identificación y un número de teléfono móvil. Las gestiones de inicio para accesar a ese servicio se pueden realizar de forma sencilla a través del formulario dispuesto en el sitio web www.bancopopular.fi.cr o también el servicio telefónico de Banca Fácil. Se presenta con la cédula en buen estado y con un número telefónico móvil y con eso nosotros le abrimos ya el producto y de ahí puede tener acceso a cualquier producto del banco. Entonces la idea, para reiterar, para que le quede bien clara a las personas, es que se simplifica los requisitos para poder accesar productos del Banco Popular. Básicamente eso es y por eso es que es muy fácil, aquí se llena un documento relativamente rápido y cualquier persona física, es para personas físicas, ¿verdad? Es para personas físicas que quieran manejar productos con el banco, entonces puede accesar a través de la cuenta de expediente expedita, fácil, rápido, sin mucho requisito y que pueda ya a partir de hoy, ya lo venimos haciendo, nada más que ahora estamos dándole duro a una campaña para este 2017 para que muchas personas puedan tener acceso a productos y sobre todo que le pueda ayudar y que comience ya con un nuevo ímpeto. Es ideal que la persona desde un inicio pueda comenzar a formar un ahorro, el cual no tiene límite mínimo de constitución y además es inembargable, excepto por pensión alimentaria. Luego de su vinculación las personas pueden explorar toda gama de productos que brinda el banco, gracias a este servicio integral, ligado a una atención personalizada, adaptada a posibilidades transaccionales y a sus requerimientos. Esto incluye productos de captación como la cuenta naranja.